El gobernador del estado Mario Anguiano, acompañado del presidente municipal Nabor Ochoa, así también como de la soberana de las fiestas de mayo, Viviana Primera, su princesa Carolina, las embajadoras, también funcionarios municipales y estatales, inauguraron las fiestas de mayo en su edición 2010, dando el tradicional recorrido por los principales stands, áreas de exposiciones. Así también por los comercios y todo lo que conlleva las instalaciones de la feria. Vale la pena destacar que durante el primer día de actividades se registraron miles y miles de familias de Manzanillo quienes se dieron cita en el marco del Día del Niño para llegar y disfrutar de los eventos que ahí se estaban realizando con este magno día social. Las imágenes y la edición son de Verónica Zúñiga Para www.xlmzo.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!